Un saldo de cuatro personas muertas dejó este miércoles el choque de una grúa contra un tráiler sobre la autopista siglo XXI en el kilómetro 180 a la altura de la comunidad de Los Positos en el municipio de La Huacana. Sobre los hechos se sabe que el conductor de la grúa, identificado como Juan Carlos R. de 35 años de edad, regresaba de realizar un servicio en Ixtapas y Guatanejo en compañía de un cliente de nombre Arnold de 25 años cuando chocó de frente contra el tráiler que se dirigía a Lázaro Cárdenas, donde viajaban las otras dos personas hasta el momento no identificadas. Al lugar arribó el cuerpo de rescate con equipo hidráulico para sacar de entre los fierros retorcidos los cuatro cuerpos que quedaron totalmente prensados entre las dos unidades. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.